Preciosa reina De la pampa Donde nace El más cálido nido de fe Y esperanza Donde nace Tu amor Quiero contarte Cuanto me cuesta Sacar de mi Lo que no es agradable A los ojos De tu hijo Y entregarte Mi corazón Eres la reina Del verbo divino Dulce poema Del peregrino Eres patrona Del norte grande De nuestra historia Y los tan santes Preciosa reina De la pampa Donde nace Donde nace El más cálido nido de fe Y esperanza Donde nace Tu amor Quiero contarte Quiero contarte Cuanto me cuesta Sacar Saca de mi Lo que no es Es agradable Es agradable a los ojos De tu hijo Y entregarte Y entregarte Mi corazón Mi corazón Eres patrona Eres patrona Del norte grande De nuestra historia Y los tan santes Donde nace 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 Gracias por ver el video.